¿Quieres conocer los beneficios del CRM de HubSpot? ¿Cómo implementarlo? Pues hoy traemos a una experta en esa herramienta, así que acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 469. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor o un negocio que pues te está lanzando una nueva idea, un nuevo producto y a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas, tiempo, en fin, muchísimas cosas, la consolida en algo sostenible en el tiempo. De esto se trata, ya saben, este video podcast en el cual sacamos contenido de calidad todos los días, de lunes a viernes, para acompañar aquellos negocios en esta transformación también digital que hoy por hoy es imprescindible. Y claro, con entrevistas como la que vamos a tener el día de hoy, por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están buscando cómo gestionar de mejor forma, hacerle un seguimiento a esos prospectos. Tengo varios canales y quiero que ningún prospecto se me caiga, cómo hacerle seguimiento, pues vamos a hablar con nuestra invitada experta al respecto que nos va a ayudar, nos va a orientar cómo manejar, cómo lo deberíamos hacer. Pues, este, quedarse hasta el final porque realmente la entrevista va a estar sensacional. Y pues claro, antes de empezar, ya saben, invitarles también a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online, en el cual hay muchos cursos, ya más de 18 cursos. Y ahora les quería invitar a ver el de la creación de tu página web. Es súper importante para alguien que, y que quiere tener un crecimiento sostenido en temas digitales, que pueda crear su propia página web y desde ahí, pues implementar diferentes estrategias. Así que, echarle un vistazo al curso a lo largo de 10 cursos, de 10 clases, perdón, van a poder revisar desde la configuración, el plugin, esto dentro de WordPress, y todas las configuraciones que deben tener para poder lanzar su primera página web. Echarle un vistazo a este curso y muchos más lo pueden acceder con una suscripción mensual, así que realmente vale la pena echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a entrar con nuestra invitada de hoy, que estoy nuevamente contenta porque la tengo y es la segunda ocasión, después de qué tiempo será, un año creo que es mi querida Diana. Sí, más o menos, más o menos un año. Qué gusto, Diana, Diana Zalaquez nos acompaña, bienvenida, gracias por estar aquí. Y pues para aquellas personas que de pronto no te conozcan, que es una tontería, porque eres una persona muy activa, muy dinámica, tienes varias facetas de las cuales me encanta, te encanta mucho el fitness, pero también el tema de lo que nos trae aquí, que es tu conocimiento en la parte digital. Así que, pues para aquellos que no te conocen, preséntate quién es Diana y a qué te dedicas. Gracias, Jatea, por la invitación, un gusto estar contigo nuevamente. Ahora mismo trabajo como principal channel account consultant, es decir, trabajo como gerente para el cliente en cuanto al éxito de los partners dentro de HubSpot, que están actualmente vendiendo nuestra herramienta y son nuestras agencias a través de toda Latinoamérica. Entonces, trabajo con ellos en una manera de consultoría y coaching y más o menos tengo unas 70 a 80 agencias con las que trabajo cada semana. Buenísimo, imagínate, y esto todo en América Latina, ¿no? Todo en América Latina, sí. Caramba, sí que debe ser bastante trabajo y por eso nuevamente gracias por darte este tiempo y compartir con la audiencia tus conocimientos. Bueno, pues vamos a ver, entremos, ya hemos hablado en otras ocasiones dentro del podcast contigo mismo también, las ventajas de tener un CRM, ¿no? Y en tus palabras, un poquito así muy rápido para entrar en esta introducción, ¿qué podríamos definir como un CRM? Buena pregunta. Y un CRM, por sus siglas en inglés, no es un Customer Relationship Management Tool. Entonces, ¿qué es, en sus palabras más sencillas, vamos a decirlo, es una herramienta que permite que toda tu empresa o organización esté alineada y que todos tus procesos de ventas se vuelvan estandarizados? Si tienes un CRM, tienes un lugar donde puedes captar a tus prospectos y puedes vender de manera más organizada. Ok, y esto nos ayuda ahora un montón, ¿no? Porque cada vez tenemos más canales, ya sea por WhatsApp, por el correo, la página web, Facebook, o sea, todo. Entonces, esto es importante porque los negocios posiblemente pueden perder valiosas oportunidades de cristalizar un negocio por no tener automatizada esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o qué consideraciones deberías tú ya de que entendemos que esto es importante y por hoy en el tema de la digitalización? ¿Qué consideraciones deben tener las empresas al momento de decir, bueno, ¿por qué CRM me voy? Porque ahora hemos visto que hay muchos en el mercado. Sí, es cierto. Hay muchos en el mercado y lo más importante es pensar en por qué necesito un CRM y para qué, ¿no? Ya hablamos de que es un lugar donde todo está, digamos, alineado entre tu equipo de marketing y ventas, pero más que eso es pensar en el CRM como una solución de gestión de las relaciones con tus clientes y con tus prospectos. Entonces, antes de implementar un CRM es importante pensar, yo diría que en tres cosas o tres puntos. El primero es la gestión comercial, ¿cuál es tu proceso de ventas? La segunda es, ¿cómo estás haciendo el proceso de marketing? ¿Qué estrategia de marketing tienes? Y finalmente, ¿qué tipo de servicio post-venta o de atención al cliente estás brindando? Una vez que tengas definido esos tres puntos, te recomiendo entonces investigar qué CRM tienes en el mercado. Y además de eso, pensar un poquito en por qué necesitas el CRM al final del día y es teniendo en cuenta a los vendedores. Entonces, si no tienes un proceso de ventas definido, no necesariamente te va a convenir tener un CRM porque primero que nada es ese fundamento, ¿no? Es tener el proceso de ventas, tener el proceso de marketing y de servicios. Y ya luego puedes implementar un CRM. Te voy a plantear un ejemplo para ver cómo esto va aterrizando y es un poco más digerible para la audiencia, ¿no? Supongamos que ahora, y yo promuevo mucho, que aquellas personas que de pronto se han quedado sin trabajo tienen aquel conocimiento de toda la vida y que de pronto dicen, bueno, ahora buscar empleo cada vez va a ser más complejo. Entonces, ¿por qué yo no comenzar a lanzar cursos online? O puede ser asesoría, de aquí puede haber una variedad de infoproductos. Pero vamos por este lado, ¿no? Entonces, yo tengo mi conocimiento, quiero llegar, puede ser de temas de finanzas, pues de floricultura, en fin, de cualquier actividad. Digo, quiero abrirme al mundo digital. Voy a comenzar a lanzar cursos de mis conocimientos. Entonces, bueno, de pronto arranco yo con mi conocimiento. ¿Cómo me puede ayudar el CRM? Me funciona, por ejemplo, porque tú has marcado claramente tres pautas. El tema de la gestión comercial, después la estrategia de marketing y luego el seguimiento de postventa. Si hablo de cursos y tú voy a lanzar un e-commerce y voy ahí a subir los cursos, o puede ser un membership site como el que yo lo tengo, ¿cómo puedo yo adentrarme o utilizar el CRM? ¿Está bien que, por ejemplo, en este caso, Halfspot, que es uno de los CRM, me pueda ayudar a integrar incluso con todo lo que yo tengo en mi web? Ahí ayúdanos un poquito. Exacto. La idea finalmente del CRM viene de cómo era tradicionalmente, o cómo algunas empresas todavía lo hacen, y seguramente algunos de ustedes lo siguen haciendo de esta manera, es, digamos que yo vendo cursos a personas interesadas, y consigo sus datos, consigo sus datos por el boca a boca, por alguna persona que me refirió, me hizo la referencia, la persona tomó el curso, listo. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros probablemente guardamos esa información en un Excel, o en un documento de Excel, donde la información es estática. ¿Qué pasa? Esta información no está cambiando cuando nuestro cliente está cambiando. Es decir, si yo tengo una persona que vino a mi sitio web el lunes, y luego volvió el miércoles, yo tendría que estar todo el tiempo actualizando mi Excel para decir, ah, vino hoy, se descargó esto, vino el martes, se descargó esto, vino el miércoles y me agendó una llamada. Ese tipo de cosas o interacciones se van a ir almacenando en tiempo real en el CRM. Cosa que es un beneficio porque si tenemos solo un Excel, donde manualmente estamos importando los datos todo el tiempo, perdemos muchísimo tiempo. Entonces, la idea es que el CRM refleje más allá de la información que introduces manualmente a tu Excel. Sí, entonces, ¿qué tipo de información? Es información de las interacciones que tiene este prospecto con tu sitio web, es el contenido del curso que tomó, es cuántas veces llegó a tu sitio web, qué contenido logró que esa persona se convierta a ser un cliente tuyo, por ejemplo. Claro, o me contactó por WhatsApp, o de pronto me llamó. Diferentes canales, ¿no? Porque así somos, a veces nos resulta más fácil contactar nuevamente por WhatsApp, o luego le llamo, o después le mando un correo, y toda esa información, esa gestión de ventas, como tú dices, es dinámica, ¿no? De qué es lo que está pasando con el cliente, y al momento de solo tenerlo en un Excel, pues me limito, ¿no? Entonces, claro, ahí ya vemos la gran ventaja de montar ya la aplicación, en vez de introducir o de agarrar el Excel, pues incorporemos un CRM, ¿no es cierto? Ahora, esto, como yo te decía, lo puedo integrar a mi página web, lo puedo integrar al WhatsApp, lo puedo integrar a las redes sociales, ¿qué proceso deberíamos hacer? Y entiendo que aquí HubSpot y todos los CRM que podemos encontrar también tienen ese formato o ese modelo de negocio freemium, ¿no? Que, mira, prueba la herramienta, es gratuita, muchísimas cosas, pero ya cuando incluso vas creciendo y ya utilizas la herramienta y ves que tiene utilidad, pues con gusto la pagas, ¿no? ¿Qué cosas podríamos encontrar aquí en HubSpot y qué cosas ya deberíamos comenzar o es cuando ya la herramienta nos comienza a pedir, por muy válido, que la gente ya pague por la herramienta? Buenísima pregunta. Lo bueno de la herramienta de HubSpot es que siempre va a ser el CRM gratuito, ¿sí? Es una herramienta que hemos decidido, siempre va a estar disponible free, la versión free, y bueno, aparte del CRM están, sí, claro, porque uno puede usar la versión free de por vida, ¿no? Ahora, ¿qué es el primer paso? El primer paso es agregar o importar una base de contactos, ¿no? Porque de ahí parte todo. Y si no tienes una base de contactos, es conectar tu sitio web con el CRM para que cada vez que alguien se registre en algún formulario, cada vez que alguien tome un curso, cada vez que alguien llegue y te deje, por ejemplo, algo tan sencillo como el nombre, apellido y correo electrónico, toda esa información directamente y automáticamente se almacena en tu CRM. Sí, esa es la forma más sencilla de conectar el sitio web con el CRM, cosa que también se puede hacer con algo como tus redes sociales, con el WhatsApp y todas las herramientas, digamos, de omnicanalidad a la hora de conectarte con tus clientes. El WhatsApp se conecta al CRM, el Facebook, Instagram, tu herramienta de correo electrónico, todo esto está almacenando los datos. Entonces, alguien abre un correo electrónico y te llega una notificación, Katia abrió tu correo electrónico. O alguien abrió el contenido que le mandaste y se registró al curso, automáticamente te puede llegar una nota diciéndote, alguien acaba de registrarse o esta persona se acaba de registrar a este curso. Hazle un seguimiento o mándale un correo, etc. Claro. Qué belleza, ¿no? Y qué buena noticia que nos das que el CRM se mantenga gratuito siempre y iremos viendo en qué parte comienza a monetizar este HubSpot, pero es brillante porque hay que recordar que una pyme comenzó siendo un emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, apalancarse de todo lo gratuito que es posible es una oportunidad única, ¿no es cierto? Entonces, el CRM gratuito, las redes sociales gratuitas. Y ahí tengo una inquietud, por ejemplo, yo siempre he dicho, utilicemos algunas cosas de Google que son igual gratuitas, como por ejemplo, tener todo el calendario, los correos. También yo puedo enlazar de tú porque hay algunos, o qué diferencia tú le verías, o no sé si es que hay alguna dificultad en HubSpot, por ejemplo, hay otros CRM que se adaptan a la misma interfaz de Gmail, por ejemplo. Pero sí, el mismo HubSpot, yo puedo enlazar a Gmail, dice, ah, bueno, tienes en Gmail o tienes en Hotmail o en donde sea que tengas, lo vas a poder integrar sin ningún problema y todo manejarlo en una sola interfaz, ¿se puede llegar a hacer eso? Exacto, sí. a registrar los correos electrónicos. Es decir, si yo envío un correo electrónico, puedo registrar y hacerle seguimiento. ¿Qué pasa con eso? Si yo te envío un correo hoy día y yo pongo registrar y hacer seguimiento, yo puedo revisar cuándo lo abriste, cuántas veces lo abriste. Puedo también hacer un registro de el mismo correo que se copia al CRM. Entonces, cuando yo entro a mi CRM, yo puedo ver todas las interacciones que he tenido contigo, desde la primera vez que hablé contigo hasta la más reciente. Y ese es el gran beneficio de tener una línea de tiempo de los clientes. Entonces, cuando estás volviendo a hacer un estudio o análisis de cómo nos fue este año o cómo nos fue este mes con las ventas, puedes ir a, por ejemplo, cerré 30 ventas este mes. Entonces, yo puedo entrar a esos 30 registros y saber de dónde llegaron esas ventas, de qué canales. Fueron por Facebook, llegaron por WhatsApp, llegaron por Instagram, fueron boca a boca y eso me ayuda a mí a saber, ok, cuál es el canal en el que yo puedo trabajar más o qué canal tengo que optimizar, qué canal no me está funcionando muy bien o dónde viven la mayoría de mis clientes. Por supuesto, es valiosa información justamente para tomar decisiones, ¿no? Ahora, se puede manejar también y esto estaría dentro de la versión gratuita y te pregunto, mi querida Diana, el tema de lanzar flujos de trabajo, por ejemplo, Ditu, ya he hecho este análisis y digo, perfecto, a todas aquellas personas que me compraron o a todas aquellas personas que se inscribieron por Instagram, voy a lanzar una promoción, entonces, pues ya conseguí sus correos, quiero mandar un correo, quiero, esto también, qué tipo de interacciones puedo manejar a decir, agarro este grupo de personas ya bien segmentadas dentro de mi base de datos, puedo mandar un workflow y decir, esto va a proceder así, voy a mandar una serie de cinco correos o que se mande un correo después de diez días y luego, qué sé yo, dependerá del modelo de negocio, ¿no? ¿Se puede hacer esto? ¿Y esto estaría dentro de la versión gratuita? Sí, es interesante estudiar bien qué tiene la versión gratuita y qué no tiene la versión gratuita, pero lo más bonito de la herramienta es que tienes todo, solo que en, digamos, en cantidades limitadas, entonces sí, se puede hacer el tema de, no lo, no lo llamaría workflows, lo llamaría secuencias, los workflows funcionan más en la herramienta pro que ya son para una nutrición de leads y van más allá atados con el, vamos a decir, esfuerzo de marketing, pero si estamos hablando de el vendedor como tal y de la gestión de tus prospectos, dentro del CRM gratuito uno puede hacer lo que nosotros llamamos secuencias y las secuencias son una serie de correos electrónicos que puedes mandar dependiendo de si lo abrió o no, le llega el siguiente y son correitos cortitos, normalmente son de un párrafo o menos, la idea es que como vendedor, si eres vendedor, tu objetivo no es vender, es ayudar y a través de estas secuencias la idea es conectarte con el prospecto de manera que lo nutres enviándole contenido de valor o de utilidad dependiendo del interés que haya demostrado en tu sitio web o en la primera interacción contigo, entonces, las secuencias son lo que recomiendo dentro del CRM. Buenísimo, genial, este, qué interesante mi querida Diana todo lo que nos comentas, ahora, qué curva de aprendizaje tiene aquella persona que pronto está escuchando y dice, sí, esto de ley lo necesito, sé que estoy perdiendo, estoy a full, voy a comenzar a pasar toda mi información, que tengo en medios convencionales al CRM, cuánto tiempo le demora y claro, esto dependerá también, pero un promedio en que la gente pueda entender la herramienta, en que la gente ya pueda implementarla ya en su día a día. Primero que nada, es importante entender para qué tipo de empresa es, si es una empresa pequeña, si es una empresa con cinco vendedores, si es una empresa de una sola persona, depende mucho del tamaño. Ahora, si estamos hablando de una empresa mediana pequeña que ya tiene vendedores, probablemente demore entre uno a tres meses desde que uno se capacita a entender el CRM y a implementarlo como tal. Ahora, es tan fácil como en un día puedo yo instalarlo, ni siquiera me toma cinco minutos instalar la herramienta y descargarla, quizá lo que toma más tiempo es el crear una rutina de actividad consistente, ¿sí? Entonces, alimentar al sistema siempre, ¿no? Eso creo que es el gran cambio de cultura, ¿no? De saber, bueno, ahora ya no lo vas a escribir aquí o lo, porque a veces que la gente tiene diferentes formas de trabajar, ¿no? Que lo maneja en el mismo dispositivo, que lo guarda en un papelito, que tiene un librito, lo que sea. Entonces, ahora no, ya no lo vas a hacer así, lo vas a hacer acá, posiblemente hay mucho choque de cambio, ¿no? Y esto es lo más complicado. Exacto, exacto. Diría que se podría dividir en tres puntos. El primero es tener una estrategia comercial, ¿no? Si no tienes un mecanismo de ventas, claro, estás un poquito todavía, necesitas definir eso. Ajá. El segundo es si tienes la necesidad de un CRM, el uso de esta herramienta debe ser, vamos a decirlo, metódico, es decir, se tiene que exigir a los vendedores que se utilice. ¿Por qué? Porque el CRM se va a alimentar de la información que uno le entregue, entonces, si yo no le entrego información, todo el esfuerzo de implementación es inútil, ¿sí? Entonces, es súper importante que haya una exigencia en el uso, ¿sí? Y que en esa exigencia del uso también haya una rutina, y eso significa que diariamente yo registro, por ejemplo, ¿y qué registro? ¿Y por qué motivo registro? Porque si yo tengo un CRM y no lo alimento con la información de los clientes, pasan estas cosas. Por ejemplo, yo tengo cinco vendedores y tuve que despedir a dos. Si esos dos vendedores no llenaron o registraron la información, yo pierdo toda esa data. Entonces, es importante que aunque el CRM se va a ir automáticamente adaptando con las interacciones de las personas en mi sitio web, hay ciertas cosas que el vendedor en sí tiene que registrar, como por ejemplo, si yo tengo una llamada con un prospecto, yo necesito loguear esa llamada y registrar que hice esa llamada y explicar de qué trató la llamada, o si cerré una venta, también debo explicar cuánto generó esa venta, por ejemplo, o también debo explicar si hay alguna nota especial que debe saber el gerente que va a tomar ese nuevo cliente sobre esta venta en particular. Entonces, hay ciertas cositas que el vendedor tiene que estar constantemente actualizando. Por supuesto, por supuesto que sí. Ahora, entiendo que HubSpot es un SaaS, ¿no es cierto? Tú entras a la web y está todo en la nube. Hace un rato mencionaste sobre el tema de la instalación y ahí me perdí un poco. Tú puedes, o sea, hay las dos opciones, tú puedes bajar e instalarte algo dentro de tu máquina o todo está en la nube. Todo está en la nube, pero si tienes, por ejemplo, un documento Excel, un punto CSV, puedes importar esa data directamente de tu computador a la nube y también puedes hacerlo al revés, descargar la información. Es decir, en algún momento necesitas sacar la data de la nube, la puedes exportar como también importar. Ah, ok. Clarísimo. Está perfecto. Mi querida Diana, que viste, siempre se nos queda corto el tiempo. De pronto algún rato te invito para que nos cuentes un poco ya la parte pro donde ya está enfocado a empresas que ya tienen desarrollado este músculo comercial y este tema de que ya lo han solventado y necesitan más cosas, ¿no? Que esto es lo chévere. Pero nos quedamos con esto de que sí se puede comunicar con varias plataformas de que hay muchísimas, que el CRM de por sí es gratuito, que lo puedes integrar con tu web, que eso es lo que yo considero como un punto súper importante y que es una oportunidad que muchos negocios lo pueden hacer. En todo caso, mi querida Diana, palabras finales tuyas para la audiencia y en dónde te podemos encontrar. Buenísimo. Pues, la última palabra que doy es que no tengan miedo de empezar algo nuevo por más complicado que suene realmente sencillo. Es súper sencillo poder empezar con un CRM y va a hacer algo que les va a ayudar muchísimo a mantenerse ordenados y alineados. Entonces, si en algún momento se quieren contactar conmigo para aprender más sobre el CRM o para tomar un curso sobre la instalación de la versión gratuita del CRM, pueden buscarnos en la Academia de HubSpot y a mí me pueden encontrar en LinkedIn y pueden conectarse conmigo a través de esa herramienta también. Genial, genial. Y, cierto, esto no hemos hablado. ¿Qué es este de la Academia? Ahí vi que la Academia es gratuita, incluso da certificaciones que me pareció genial. Es decir, ¿qué cursos y tú aquí para ir terminando, ¿qué cursos dentro de la Academia la gente que quiere empezar debería ir? ¿En qué orden? Diría que la primera y para los que están interesados en el CRM, hay una certificación específicamente de implementación de CRM y HubSpot. Ese es el nombre de la certificación. Y es súper, súper sencilla. Uno puede hasta buscarla en Google y poner fundamentos del CRM, implementación del CRM HubSpot y aparece ahí mismo la certificación que ya te da un poco de base técnica sobre cómo instalar, por ejemplo, la conexión entre Gmail o cualquier email que estás usando con tu CRM o cómo empezar a usar la herramienta. Es súper sencillo y te la puedo compartir también después de la reunión. Sí, sí, claro que sí. Más bien me ayudaría a hacer un montón para que quede enlazado para que aquellas personas que quieran arrancar vayan con esa certificación. ¿Cuánto dura este curso o la certificación? Usualmente uno la puede tomar en una cuestión de horas y es cortita, entonces uno no necesita más de un día para poder terminar la certificación. Genial, me voy a apuntar a esa ya porque te cuento que yo algo tenía experiencia en Soho y con Strix, no sé si la has escuchado, pero he escuchado cosas maravillosas de HubSpot y aquí teniendo a la experta que nos ha dejado toda la espinita de trabajar esta nueva herramienta me parece sensacional. Mi querida Diana, mil gracias nuevamente por tu tiempo, por tus conocimientos, por esa calidez que siempre te caracteriza de compartir estas cosas con los demás y pues también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista de Equilibrio Emprendedor, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Gracias mi querida Diana. Gracias a ti, Katia, que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao.